Victoria y el 7, Macaracas Se dio la salida rápidamente por dentro Yo no fui, Macaracas, Donny Lady afuera Se viene acomodando rápidamente El templado número 10, Helen Virginia Adelante Macaracas, segundo por la parte de afuera Yo no fui, Helen Virginia está en el tercero Después se viene acomodando por la parte del medio Flying Dudo Cuando faltan 600 metros para la meta Adelante se mantiene Macaracada En el segundo Flying Dudo En el tercer puesto viene avanzando Helen Virginia 23-2 del primer cuarto de milla Adelante Macaracas, afuera Se le viene acomodando rápidamente El caballo número 11, Flying Dudo En el tercer puesto trata de mover por la parte del medio Golden Baby, entraron en la recta final Se defiende una cabeza Macaraca de Flying Dudo Golden Baby en el tercero Honey Lady Por la parte interior viene avanzando también Helen Virginia a 200 Honey Lady domina Helen Virginia por la parte interior de su enemiga En el tercero Flying Dudo Adelante está Honey Lady Beautiful, él está en segundo lugar Helen Virginia, adelante Honey Lady la ganadora Segundo para Helen Virginia allí Sobre Flying Dudo más atrás Golden Baby, Parlan China, Macaracas En el último lugar mi luminaria Gracias.